No mames Oye si vamos a chingarnos a este wey Aquí tenemos gente Si ya se por eso quiero seguir Vamos siempre Ok que están peleando están peleando No espérense 2.40 2.40 Que me mate Que me mate Mataron a la tarjeta La tarjeta Vengo 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 Ya me chingaron ¡Pinche! Hugo 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 Nooo. 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 ¿Oye, de verdad? ¿Mi celular? ¿Mi celular? No recup Thai. Acá está.